...de la historia completa, pero vea cuánto llegó, de cuánto llegó el recibo de la luz en unos campesinos allá en Yucatán, se va a sorprender. Don Ricardo Mena vive en la comunidad maya de Huayalqué, al sur de Yucatán. Es campesino y junto con su hija María Verónica Mena Jau, construyeron estas dos viviendas en la calle 13 sin número. Una es de palma o guano y estructura semicircular de cemento, y la otra es una habitación de 4 metros de largo por 5 de ancho, con techo de cemento. En el terreno de la señora María Verónica Mena Jau hay dos viviendas, y en ellas solo hay un televisor y un aparato de audio. En cada casa solo hay un foco de 30 watts cada uno. Los pisos son de cemento y tierra, no hay muebles, solo una hamaca cuelga en medio. La sorpresa para Don Ricardo y su familia fue que el recibo de luz que corresponde al periodo noviembre-diciembre de 2014, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, es por la cantidad de 606 millones 221 mil 90 pesos. El plazo para pagar el cobro millonario es antes del próximo domingo 18 de enero. Yo lo agarré nomás el recibo, me contaba en ella, una cantidad. No lo puedo pagar, no le voy a agarrar dinero. No es justo, porque es algo muy raro, que jamás aquí en Guayarquía ha sucedido esto, de los 606 millones de pesos, 221 mil a 90 pesos, para mí es horrible. Edilberta es hija de Don Ricardo y dice que su hermana gana 600 pesos a la semana como trabajadora doméstica. Sobra mucho, porque es mucho dinero. Un día 200, solo tres días trabaja, ¿cómo lo va a pagar? La familia Mena Jau acudió a Comisión Federal de Electricidad y de acuerdo con Miguel Ángel Carrera Díaz, gerente de comunicación social de CFE, se debió a un error en el sistema de facturación. La cantidad ya se corrigió. Cuando regresó el recibo, 240. La sorpresa del millonario adeudo quedó en el olvido para la familia Mena Jau. Alejandro Sánchez Mezquita, Noticieros TV.